Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro En el video de hoy vamos a conversar acerca de los desequilibrios dimensionales dentro del yo ¿A qué nos hacemos referencia? ¿A qué quiero decir yo con esto? Vamos a ver un poco de los diferentes desequilibrios que puede haber en la piedra de una persona Que puede darle mayor importancia a ciertas dimensiones que a otras Y esto se refleja claramente en aquellos, por ejemplo, que se enfocan tanto en las cosas espirituales Todo el tiempo la espiritualidad, la meditación, las plegarias, las oraciones Hasta el extremo que se desconexan del mundo físico Hay una desconexión total con la realidad Con el trabajo, con la familia, con el esposo, con la esposa, con el hogar, con los hijos Con el día a día, con el comer, con el dormir Entonces tienes que haber un equilibrio en la vida de la persona Las cosas con exceso son malas Siempre, porque crea un desequilibrio Porque le estás tomando lo que le pertenece a otra dimensión Y se lo estás colocando Toda esa energía en una dimensión específica Y lo que estás creando es una inflación en una dimensión Y un desequilibrio en otra dimensión Por tanto, puede haber desequilibrios Por defecto o por exceso Entonces, las cosas Donde no hay balance Crean tarde o temprano Una estabilidad en la vida de la persona Y este es el caso de, por ejemplo Como les decía Aquellas personas que todo el tiempo quieren ascender y ascender y ascender Y como que quieren alejarse del mundo O desconectarse completamente Y no es el caso No se puede ser espiritual Como por ejemplo muchos monjes que se encierran en un monasterio Como una cárcel O en una montaña Y perdidos de la sociedad No Hay que ser espiritual dentro de la sociedad Hay que mostrar la espiritualidad Dentro de la familia Cuando suben los conflictos Con los amigos Con los vecinos En el trabajo Cuando surge el conflicto Cuando surge la diferencia Bueno, demuestra ahí si eres espiritual de verdad Demuestra lo que has aprendido Demuestra si es verdad Que tienes en tu interior Si de verdad has trabajado Tu ego Tu orgullo La ira La envidia No en una montaña Encerrado En un convento O algo como eso No hay nadie con quien puedas demostrar de verdad Como vas a mostrar la interacción O el amor al prójimo Si no hay interacción con nadie Entonces Esto es un desequilibrio La espiritualidad se demuestra en el día a día Porque Alcanzar un nivel de conciencia Significa que uno está Uno es consciente de las energías Que están detrás de la materia De aquello que no se ve Donde Si alguien ve Una flor Por ejemplo Para alguien puede ser una flor simple Pero alguien que tiene Un nivel de conciencia elevado Detrás de la flor Ve creación Ve a un creador Ve colores Ve armonía Ve belleza Ve amor Etc Perfección Inteligencia Diseño Eso se llama tener conciencia Es un ejemplo De lo que estoy explicando Pero vuelvo a enfatizar De Diferentes peligros O diferentes desequilibrios Que pueden llevar a una persona A perder La estabilidad Por ejemplo También Las personas Que se dedican Todo el tiempo A estar con amigos Significa que tienen Un desequilibrio En otra dimensión Que por ejemplo Puede ser la falta De pareja Porque no tiene con quien hablar Pierde el tiempo Con los amigos Todo el tiempo O alguien que todo el tiempo Se enfoca en el trabajo Está descuidando Quizás Una dimensión Que está relacionada Quizás con el amor A la pareja A la familia Y está Desequilibrado En la materia En buscar dinero En buscar las cosas materiales Cuando está descuidado Tal vez La espiritualidad De la familia O el mostrar amor En la familia O el pasar un tiempo Con la familia Con los padres Etcétera Vemos aquí Diferentes desequilibrios También Puede ser Que haya personas Que Ahí tengan desequilibrio Al comer Que comen Y comen sin parar ¿Por qué? Porque puede ser Que tengan Le falte pareja Le falten tener No sé Relaciones sexuales Con su pareja Con su esposa Ahí hay un desequilibrio También Y el exceso También De este tipo De relaciones sexuales Es un desequilibrio También Porque tiene que haber Estabilidad Entonces el punto Es que en la vida Todo tiene que haber Un equilibrio Y son diferentes Desequilibrios Dimensionales Dentro del yo O nuestra persona Que puede Tarde o temprano Llevarnos A una enfermedad O A mucha gente Cae incluso en depresión Porque se dan cuenta Por ejemplo Los que se dedican Todo el tiempo A la materialidad Al trabajo A buscar dinero Al final Se dan cuenta De que es como Una carrera Vacía Porque a veces Mayoritariamente El buscar Sin conciencia Un desequilibrio Constante En las cosas materiales No te va a llenar Por dentro Y además Una vez que Alguien gane dinero Siempre es Infinito Ganar Más 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 Y al final No te trae la felicidad Todo tiene que haber Un equilibrio Igual Uno pasa tiempo También con la esposa Con el esposo Pero También tiene que Llegar tiempo A los hijos A los padres A salir Un ejemplo No sé A despejar También Puede ir con amigos También Todo tiene que ser En la vida Con equilibrio Con orden No mucha espiritualidad Tampoco Poca Tiene que haber Equilibrio En las cosas Porque Luego estos Desequilibrios Pueden resultar En Algo permanente Si se convierte En algo permanente Es una patología Es una enfermedad Es problemático Porque un desequilibrio Constante Por ejemplo De un hombre Que todo el tiempo Por ejemplo En vez de Alguien puede Alguien que beba Esto puede llegar A un desequilibrio Que se convierte En un alcohólico Un borracho Día tras día No solamente Está destruyendo su vida Está destruyendo El matrimonio Está destruyendo La familia Relaciones con los hijos Con los padres Con el trabajo Lo puede perder Etcétera Hay un desequilibrio Ahí Encontramos igual Lo mismo En el matrimonio Surgen también A veces Discusiones Entre el esposo Entre la esposa Con los hijos Etcétera Entonces Es natural De que haya A veces Las personas Tratan de entenderse Y puede haber Alguna discusión Aquí y allá Pero ya una discusión Que es constante Día tras día Como hay casos De matrimonios Donde si ya no discuten Si no hay problemas Ya no están bien Porque ya se ha convertido En algo patológico Una enfermedad En algo crónico En algo que es Permanente Y piensan Que es parte De la realidad Los desequilibrios De estar discutiendo Y Entonces Tarde o temprano Eso explota Porque si se le da Demasiada atención O inflación A una dimensión Que a otra Tarde o temprano Eso va a explotar Y explotaría De diferentes maneras Puede ser Como les decía Que se rompa Un matrimonio Que se rompan Amistades de muchos años Que la persona Pierda el trabajo Puede resultar En enfermedades Depresivas Pueden Muchos casos De desequilibrio De la búsqueda Incesante Por ejemplo De la materialidad Y el sinsentido De la vida Lleva a una persona Al suicidio Y si llega A perder Lo que ha logrado Mucha gente Se ha quitado la vida Entonces Todo en la vida Tiene que ser Con orden Con equilibrio Con flexibilidad No es todo el tiempo Encerrado En la plegaria O en la iglesia O en la sinagoga O en la mezquita O donde sea No Baje también El mundo de la materia Al trabajo A las cosas celulares No es todo el tiempo Con los amigos En el trabajo También dedique tiempo A su esposa A sus hijos A la casa No es todo el tiempo El trabajo tampoco Tiene que haber un equilibrio En todo Entonces Ese es el mensaje Que quiero dejar Con ustedes El día de hoy En cuanto A lo que se llama Sanación Realmente Equilibrio De todas Nuestras dimensiones Internas Que va a ser El reflejo De una paz Interior Y también Una paz Que vamos a transmitir Al exterior Y va a ser Un reflejo De una vida Balanceada En equilibrio Y de esta manera Y de esta manera Contribuiremos Incluso A balancear La vida De nuestros seres queridos De nuestras personas Cercanas a nosotros Y esto también Es interesante De que puede ser De que a veces Las presiones internas Nos puedan llevar A desequilibrios Interiores Por que Alguien que está Desequilibrado Y que forma parte De nuestro círculo Cercano Puede también Desequilibrarnos Personas que nos dan Malos consejos Que nos pueden llevar Por el mal camino Que nos pueden impulsar Y tomar nosotros Acciones Sin pensar las cosas Y seguir a ciegas El consejo De alguien Que pensamos Que puede ser beneficioso Y nos puede Desequilibrar A veces Es una realidad En el caso De los hombres Por ejemplo Las mujeres Tal vez también Andan con amigotes Y La persona está casada Y pueden No sé Llevar al hombre A hacerle fiel A su esposa Porque el amigo Les recomendó Furana de tal Que es mejor que tu esposa Que es mucho más hermosa Que esto Que lo otro Y viceversa A una mujer igual casada Otra amiga Puede decirle Wow Porque tu esposo Que esto Que lo otro Mira fulano de tal Deja a ese hombre Entonces Hay que tener cuidado Porque también Las personas Que están desequilibradas En el exterior Nos pueden desequilibrar Nosotros Si no tenemos Una personalidad firme Si tenemos Desequilibrios Dimensionales Internos Los desequilibrios Dimensionales Exteriores Nos pueden Acabar De desequilibrar La vida Completamente El que es Alcohólico Y borracho Y se junta Con borrachos Acaba Peor todavía Entonces Si hay desequilibrio Interior Y te juntas Con personas Así Igual Los que están En la droga Por ejemplo Tienen ese problema También Te juntas Con personas Que están En el mismo problema Un desequilibrado Con otro desequilibrado No hay No va a haber Equilibrio Esto va Todavía A bajar Y a cambiar La balanza A seguir Descendiendo No Uno también Tiene que ser Consciente De las amistades De las cosas Que ve De las cosas Que lee De las cosas Que escucha De las personas Que se rodea Todo es importante Por ello Hay que siempre Tener un nivel De conciencia Hay que Pensar Antes de actuar Eso se llama Tener conciencia Porque vamos a Reflexionar En los resultados Finales Antes de que Tomemos una decisión No es actuar Tan rápido Si no hay que Ser consciente A donde me llevaría Tal proceder Como puedo cambiar Que soy Quien soy Como puedo mejorar Como me influye Esta amistad Es beneficiosa Para mi Este matrimonio Me está beneficiando Este hombre Es un abusador Un golpeador Esta mujer Me hace sentir De verdad Me llena por dentro Cumple sus funciones No razonables Como una esposa O una persona Que todo el tipo Me está empujando Quizás a desequilibrio A buscar lo material A cosas que No sé Que no son correctas Etcétera Y viceversa Entonces el hombre Y la mujer Tienen que tener La perspectiva correcta Tener el nivel De conciencia Adecuado Y pensar Las cosas Que le son provechosas Y las cosas Que no lo son Lo que no es provechoso Tiene que desecharse Lo que es provechoso Tiene que aprovecharse Y equilibrarse Siempre el equilibrio Es lo más importante Les quiero agradecer Como siempre Les envío un gran saludo No olviden De darle like A este video Compartirlo Entre sus amigos Pueden seguirme también En mis otros canales De youtube En las redes sociales Y sin más Nos veremos En un próximo encuentro Con más videos De temas De psicología Filosofía Espiritualidad Y otros temas Gracias Y hasta un próximo encuentro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!